Por siempre juntos vamos a estar y nada nos va a separar En este mundo todo será que lo que nos une es real Por siempre juntos vamos a estar Y nada nos va a separar En este mundo todo será que lo que nos une es real Es real Es real Lo que nos une es real Segundo bloque en la vida color de unión Truco, hubo truco Nos vamos, nos vamos, nosotros dos los dejamos Me dejaste pegado contigo en la partida que se viene Bueno, jugamos juntos Así que la gente, desafío La primera pareja, Barizone, su origen Marcador central, lateral derecho o izquierdo Vamos a estar desafiando Sí Somos muy buenos nosotros Yo voy más humilde, voy más tranquilo Pero vamos, lo doy igual, a la frente A la frente Bueno, cuando tenemos una variedad color de unión Así estamos para arrancar un truquito Con Diego Barizone, señor su origen Santi, ¿todo bien? Bien, bien Vos sabés que mi pareja el truco ¿Qué tal? Buenas tardes Vos sabés que los noto preocupado O no, tenso Ustedes juegan en primera, jugaron clásico Ascenso, primera división Pero lo veo tenso Lo senté acá y Están haciendo los dos trucos No, pasa, pasa que me diste presión Primero todavía no sabemos qué es lo que vamos a hacer, Julito Porque Vamos a hablar un poco de Querés jugar al truco A dónde se va a jugar Pero escuché una cosa En la concentración, ¿se juega al truco? No No Se juega 80, 90% al póker Póker, sí, sí, sí Póker ¿Pero ahí no hay más? ¿Ya la edad lo pasó, digamos? No, no pasó, pero Por ahí las concentraciones largas Las pretemporadas, por ahí sí Pero para llevarla por un día, por medio día Claro Vale la pena Claro, pero Carta, naipes siempre Y póker Póker, sí ¿Se engancha la mano de póker? Sí, sí, mucho póker ¿O qué pasa? Que pasa rápido el viaje con el póker Pasa rápido ¿Quiénes son los peores? Los desbocados Que no los podés sacar de jugar al póker Que ponen y ponen Y si pierden y no se quieren ir Los desbocados Y hay varios, varios Los timberos que se hacen cargo de ellos Sí, sí, sí No entiendes Ah, hay código ¿Ustedes no? No, no, no ¿Se engancha a jugar al póker El madelón, el pirata? Por ahí, ¿no? No, no, no Pasa que se juega arriba Porque cuando vamos en el colectivo Se juega arriba Y ellos van abajo Y ellos van abajo Y nosotros arriba Entonces, entre jugadores Y truco ¿Dónde juegan ustedes? No juegan, no juegan No me mientas Hace mucho que no jugamos el truco Hace rato que no jugamos Yo cuando voy a mi pueblo Con mis amigos Por ahí juego Pero hace bastante Pero, y por ejemplo Hoy hablamos fuera del micrófono Por ejemplo Se usa mucho En los lugares chicos Lo que son los bares El club ¿Se juega en Libertad? Por ejemplo Por ahí, sí En Libertad Por ahí no he visto Pero hay otros Otros bares Otros clubes más chiquitos Que por ahí se juegan Se juegan Y se juntan A tomar un fernet A tomar algo ¿Viste? Para pasar un fin de semana A veces Bocha Bocha y truco Bocha y truco Exactamente Y vos el truco ¿Dónde juegas? Y también por ahí Cuando nos juntamos En alguna peña Con alguno de mis amigos Pero ya prácticamente Es muy difícil Te doy de lado Claro Estás fuera de las peñas ya Por el laburo No, está bien A mí me encanta Para el truco Sí, está bueno Está bueno Es un juego lindo Entretenido Divertido Pero bueno Ya prácticamente Y el argentino junior ¿Truco había? No, no Prácticamente También ¿Qué pasa? En argentino Podés crachar En algún timbero En argentino Timbero Y pasa que también Viste Se jugaba Se jugaba mucho al póker Y Al póker Mirá vos Porque está jugando Está jugando todo el mundo Y ahora se hizo muy popular Con El tema del internet Exactamente Con el tema del internet Es muy accesible jugar Ajá Mirá vos Yo pensé que todavía Si tenían las mesas De truco Igual truco ¿Cuánto no juegas? Hoy talé por teléfono No, pero yo no Por la cuestión futbolística No quedé a fuera de las peñas Así que El rico como vos Julio Julio creo que Quiero preguntar El invicto Del 2003 No pierde el truco ¿Y la última vez que jugó? No Creo que la brie Del 2003 Fue la última vez Yo tengo un gran profesor Un gran maestro Que vos también lo conocés El gran Miguel Pérez Miguelito Pérez Miguelito Periodista de T9 Es mi profesor Es mi maestro Para mí Es como yo El Diego del truco El Messi El indio en el rock Debe ser mentiroso Miguel Con Miguel Pérez Diego Sánchez Tu papá Ahora está varias peñas Jugando Yo cené tres veces Con Miguel Y tengo anécdotas No, Miguel Pérez Es un gran jugador del truco Bueno, dale Vamos a jugar Dale No, no, está bien Vamos a jugar por algo Vamos a jugar por algo Lo que quiero Yo, mirá Me voy a dar Voy a decir que le mangamos Con mi cita en esta En esta la mangamos Me voy a entrever No tengo relación Con la familia De Santi Pero tu papá Ahí caí en la volteada Yo no A tu papá A tu papá Le voy a Que vos podés salir De la bodega Tiene una bodega Muy codiciada Gerardo Obviamente que trabaja Tiene trabajando en eso ¿No? Por la duda Tiene una bodega Muy codiciada Así que Un par de espumantes Siempre para este lado Y sí Pero aquí te da Remera Remera Es muy difícil Sacar el jugador de fútbol Sí, nada más Es Accesido Mirá, mirá Como que va a abrir Lo Parece que es un tema Si es que estamos A aclarar también ¿No? Sí, claro Ahí está Aprovechá el momento Para la gente Que te manca la calle Salen, salen caras Sí ¿Cuánto es con la remera? Y ahora con la nueva Estaba un poquito más cara Pero no sé No salió todavía Pero está el precio Es prácticamente el precio El precio de la calle Ojalá ¿Es más cara? Sí, sí Pero bueno Todo depende No, está bien Esto es muy relativo Pero a ver Si fuese por uno Totalmente Lo he partido Ojalá Sí Un montón de personas conocidas A las que les gustaría Les gustaría regalarles Pero normalmente no se puede Pero por ejemplo ¿Te cobran caro? ¿Vos hoy ya hay que salir utilero? Por ejemplo Claro, las camisetas se reponen Lógicamente Sí Y Julio, perdón Me meto ya que no lo he dicho La camiseta está Creo que está 700, 750 Y se la cobran más caro Por el culo Ya le metimos cuatro cifras Si querés Sí, imagínate Y la vuelta Es mucho Con todo el amor de la gente Que yo eres el primero Que venga a la calle Te manqué una camiseta de cifra No, pero a ver Me pasa a mí Que no sé jugar Que asumo el programa Llego, sigue remera La otra vez a Feco Viste que teníamos Por acá dando vueltas Pero es verdad Una tuya, Julito Y bueno ¿Querés una remera? Julio, sigue De grupo de rock ¿Dí querés? No sé, una de los redondos Tendrá seguramente Un montón de garrón, amigo Bueno ¿Los redondos? Perfecto, ahí está Una remera redonda El, Santi, ¿qué te gusta vos? Pero no, de la Plaza del Soldado No, no, no No, no, no No, no me va a ser ¿Qué te gusta? Algo rojo, algo rojo Porque te las pampas No, no, no Te podemos ver Porque yo puedo elegir, ¿no? Sí, sí Te veo muy confiado No vas a perder el partido No, está bien No lo vas a perder Venga, pero yo Viste, soy pie Así que tenés que venir siempre Tenés que venir siempre Yo también te llamo, Santi, dale Venga, tranquilo Ah, perfecto Mirá Eh, ¿cuál bien? Eh... ¿Cuál bien? ¿Cuál bien? Déjame ir a vos Yo te lo hago ¿Cuál es tu gusto? ¿Cuál es tu gusto? Escuchó una cosa ¿Cuántos puntos va a perder? Yo no junto a palo ¿Eh? Todo te va a dar Si le gusta, dale No es que si le echamos la falta Dijeron que... Ah, tirá el mano Claro, tenés que tirarlo Si le echan la falta No te van a dar Así que... Bueno, falta envío, entonces Qué, 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 alisón Dejalo que arranque, dejalo que arranque Arrancó fuerte Bueno Vení Vale Parvesa Coco Bien corrido No, bien, bien Porque es antepensores Vamos a esperar Vamos a dejarlo que arranque Dejando y capaz Está bien Está bien Dos, dos para... Para ustedes, eh Cuatro por cero Cuatro por cero No, qué bárbaro No, dos, más, dos, más Dos ¿Se esperaban, eh... ¿Un arranque flojito Y después se mejoró un poco? Esta sí Que esté a, digamos Que emparejar el nivel Pues ya cuando vieron Saben los resultados Me parece A ver, eh Lógicamente Uno entrena y se prepara Para obtener los mejores resultados No era algo que se esperaba Fue lo que nos tocó en ese momento Y... Bueno, gracias a Dios Se pudo... Se pudo salir Ahora ya hace cuatro fechas Que... Que venimos sumando Importante Y creo que venimos Por un buen camino También, Julio Tener en cuenta Que es... Es un equipo Con un plantel nuevo Muchos jugadores Que... Que por ahí la gente No conocía Y... Y bueno Eh... La verdad que... Creo que... Que Santi Y el resto de... De mis compañeros Debe opinar lo mismo que yo Y... La verdad que nos encantaría Que la gente se identifique Con este equipo Eh... Pero bueno Eh... A seguir trabajando Todavía falta mucho Y... Por lo pronto Esperamos sumar a 13 el jueves Sí, eso... Eso sería bueno Entonces era bueno Torneo ¿Cómo le gusta esta modalidad? ¿No le gusta? Es algo diferente Eh... Por ahí veníamos acostumbrados A otra cosa Pero... Es linda Hay que aprovechar Esta oportunidad Que... Que bueno Es un torneo Donde ascienden Muchos equipos Así que... Eh... Bueno Unión siempre es candidato Por... Por historia Y... No, no Pero me gustó Me gustó la modalidad ¿Y cómo lo viviste vos, Santi? Porque... Bueno, hablamos creo En la radio Y te lo han preguntado Varias veces Imagino el tema de... Eh... Calladito Laburando Desde... Desde el 2011 Lo que fue el ascenso Con Kudelka La oportunidad en primera Y después bancando Terares de abajo Y ahora como... Una especie de renovación Imagino de ganas Sí, esto es... Yo creo que es... No hay mucho misterio Simple Es todo... Eh... El tema de la cabeza Es fundamental Por ahí... Eh... El que baja los brazos Oca pierde Entonces... Claro Eh... Más de una vez Yo pensé Ir a probar Ir a jugar a otro lado O parado ¿Te pasó con la vialla? Y sí, porque vos Eh... Hace mucho ya que estás En el club Por ahí En momentos no he sido... Tenido en cuenta Y por ahí Te da ganas De ir a... A jugar a otro lado Pero más que nada Por acá estás cómodo Eh... Tenés todo cerca Mi familia Mis amigos Eh... El club Pero por ahí Si no jugás Se te complica Además de esta edad Que por ahí sos joven Eh... Es importantísimo Somos minutos Pero... Pero bueno Yo... Bueno Me pude quedar Siempre entrenando Con la mejor cara Con las mejores ganas Y yo sabía Que en algún momento Iba a llegar la oportunidad de nuevo Vos sabías Y compartes En el barrio también Y conmigo Tommy Eh... A ver No hizo... Uno dice ¿Por qué desapareció su origen? En algún momento Me preguntaba ¿Dónde estaba su origen? Porque no tuvo ningún partido Para decir Uh... Su origen está jugando mal Eh... O hay que... O hay que cambiarlo O que la... O que viste Porque es muy normal El termómetro Un poco de la gente Eh... Que insulto Desapareció de golpe Y debe ser denso Además que en todas las temporadas Aparezca un 4 nuevo ¿No? ¿Eh? ¿Cómo lo vivís a eso? Lo viven en general Por ahí Que te traen Alguien como para taparlo O para arrancar de entrada Sí, pero es lógico Eso siempre Va a haber dos o tres jugadores En cada puesto Por ahí uno se va Los otros bien Pero... Pero bueno Ya te digo Siempre Eh... Seguí laburando Y entrenando Con la... Con las mejores ganas Y... Y ya te digo Ya sabía que iba Que iba a llegar la oportunidad Y bueno Por suerte Ahora la estoy aprovechando No sé por qué te ríes No, me río Porque lo veo a Marisone Muy concentrado Está impaciente Está llevando La cena La cena Había que aprovechar El momento De concentración Para... La cena Venga, venga Venga Es la hora Que llame Llamo de nuevo Llamo de nuevo A mí me gusta Que me llame Santi También Está bien ¿Tanto? A mí me gusta Que me llame Santi ¿Tenés? Envío entonces Te dijo ¿Eh? ¿Envío, hijo? Bueno Estás con puntos, mi amigo Vean cómo se le chicar Los puntos de todo, Micho ¿Qué? Yo te digo Dale Si te gustan Con gusto 28 ¿Nada más? Sí, nada más 29 Bien Muy bien Son buenas ¿Cómo está Marisone Vino agrandado a Buenos Aires, eh? No, porque el partido No lo pierden No lo pierden ¿El truco? Esa ¿No sabés yo? Me voy 4x1 tranquilo Bien ¿Sabés qué partido, no? Vino bárbaro Afilado Muy bien Muy bien ¿Vari, y la vuelta? ¿Cómo la sentiste vos? Después de jugar en primera edición De Codiarte en gran nivel Volver a Unión Bien Con también lo que llenó de Europa También, me imagino que ¿Cómo hiciste para congar un poco la cabeza? Sí, sí, sí La verdad que La verdad que fue una Una situación, este Un poco compleja Sí No complicada Compleja Más que nada por el hecho de De, bueno Saber que estuvo tan cerca Una posibilidad Muy importante en mi vida Presente Y sobre todo Sobre todo para el futuro también Este, pero bueno Siempre con la tranquilidad de De saber de que De que Leo me iba a tener en cuenta Así que Que bueno No se dio esta posibilidad Tratar de hacerlo mejor ahora Porque uno Uno Me acuerdo que temprano Con Alegrito En la radio Chequeamos los portales De Italia Y te daban como jugador Que te querían Y es muy difícil Imagino Por tu carrera Uno puede ser hincha de Unión Puede ser todo Pero el tema de la carrera El fútbol italiano ¿A quién no se usa? La buena tipo Y se hablaba Es lógico Es una de las cinco ligas Más importantes del mundo Y uno Cuando empieza a jugar al fútbol Lógicamente sueña siempre Con Europa Con las ligas más importantes Y bueno Estuve cerca Por diferentes cuestiones No se pudo ver Pero bueno Ahora Bueno hay que ser fuerte mentalmente Para Hay que ser fuerte en la cabeza Hay que seguir trabajando Estamos en un núcleo importante Con una posibilidad Muy importante también Y Y las puertas Que abre Si Si se obtienen los objetivos Lógicamente ¿Sabés que lo perdió? Julio No me vayas Julio Por favor No me perdí Julio Son muy buenas No No Mirá Lo que Lo máximo que legué Mirá Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Lo máximo que legué ¿En cuántas manos? Julio No No sé quiénes son Tus compañeros de Peña Pero ¿Cuántos compañeros de Peña son ciegos? No sé cómo fue Bueno Liqueamos Bueno Vamos a tener que pagar la La apuesta Así que bueno Yo pensé que Y el campeón de marejo Anda mierda Está de rato No está de rato Está brullando 11 años sin perder Pero bien 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 Ahora va a tener que ser 2014 Estoy contento porque perdí con dos cantengues de ley Si venía Malcorra Y venía Fabro Quien te da afuera Quien te da afuera Quien te da afuera me moría Pero cuando te la tenga no importa Me la banco Hicieron los dos Hicieron todo Es polista Vos Ibarri ¿Y vos Santi? No Yo soy de San Jerónimo Norte Pero arrancó Y acá vine a los 15 años A los 15 años Estaba en séptima diapas Vos con Bruna Y qué más del plantel Hicieron todo Nico Bruna y yo no más Vinites también Pero es más chico Ah Tenés razón Me había olvidado de Ema Y de Seba Caballero también Claro Seba Caballero también Che lo quiero deshacer a Brite Al truco ¿Cómo anda? ¿Juega o no juega? Ya estás seguiendo de revancha ¿Eh? También del póker el Ema ¿Eh? Y el Ema Acabo de perder el Invicto No jugaste nada vos No jugaste nada No jugaste nada Tommy no emitió sonido Yo no voy a quedar Pero no Primero vio Conductor Y segundo Cuántas veces Él tiene que ver ¿A quién le han ganado acá De los que vinieron? No Son los primeros Es bien partido Santi Del 2003 que no juega La última vez Juego contra Isla Y el Chagueño Jiménez Yo soy temeroso ya Porque Ni bien entré Me dijeron que Me ponían en el 2003 Yo dije Bueno De ser buenos jugadores Nosotros no jugamos Desde hace bastante tiempo Pero bueno Se de qué Quedó una evidencia Está todo grabado Nada Está en espera En la concentración Todo el día Jugando a las cartas ¿Entendés? Y tanto el día Cuando se No, no jugamos Porque Tommy ganó Un duelo Perdió todo el punto Llegaron mucho Llegó mucho La dupla Parecía en seguridad Pasándole Estrictamente A lo truquístico Llegaron mucho A firmar la pelota Malcorra la firmó ya Santi Lo quiero sentado acá A Esma Brita ¿Con qué? Con Caballero Sí, Esma Brita Con Caballero Una dupla Una dupla mentirosa Exactamente Esa dupla puede andar bien Esa, esa, esa dupla De, onda De Martín Fierro Viste El cuento de Martín Fierro Caballero Y Brita Y le jugamos el toque Son guapos Bueno Chicos, gracias De verdad Gracias por venir Bueno Quisimos hacer algo distinto Para hallar un poco De esta realidad Que estaba viviendo Unión Y que bueno Nos alegra mucho a todos Somos tu próximo destino Aprovecha la preventa Vacaciones 2015 Brasil, Caribe Y todos los destinos Que vos buscas Viajá ahora El Brigadier Viajes y Turismo 4 de Enero Y La Rioja Eta Ser Tu mejor opción Paraná Santa Fe Todos los horarios Unidad de 0 kilómetros Tarejeta de pasajeros Sin costo y beneficios Exclusivos durante todo el año Eta Ser Si siempre más Cerrajería Lito Cerrajería Lito Su seguridad asegurada En manos de profesionales Codificado y clonado De llaves con chip Lito Cerrajería Urquiza Esquina Yrigoyen Freire Urgencias al 156-131-085 JMP Colchones, almohadas y somieres Aristóbulo del Valle 7255 Teléfono 4-69-6464 Face JMP Colchones Farmacia Zetner Especializada en termoestética Y seleccionada por los laboratorios Vichy San Jerónimo y Suipacha Envíos a domicilio Panadería, confitería y sandwichería La Internacional Nuevo local En Avenida Blas Parera 8600 Abierto las 24 horas Todos los días del año La Internacional Blas Parera 8600